El Deportivo a la vez pretende un punto de inflexión ante la velocidad del Levante que visita Mendy Sarousa en el cierre de la vigésima tercera jornada de la Liga Santander. El conjunto albiazul se encuentra inmerso en la peor racha de resultados de la era velado, con cuatro partidos sin conocer la victoria. El Alavés ha tenido un mal arranque de segunda vuelta con tres encuentros en los que no ha sido capaz de anotar gol y en los que apenas ha lanzado entre los tres palos. El Pitu recupera jugadores para esta jornada después de varias ausencias por sanciones y lesiones, que unidas al convulso mercado invernal, han dejado tocado al Alavés en las últimas jornadas. Así, el técnico asturiano podrá contar con las caras nuevas de Alex Blanco, el uruguayo Diego Rolán que ya debitaron en el Santiago Bernabéu y el japonés Takashi Eymond. De hecho es probable que el nipón forme en el once titular Babatorro en la banda de lucha, junto a Joni, Bastoni y el argentino Jonathan Cayeri en los puestos más ofensivos. El brasileño Rodrigo Lisi ha incorporado durante esta semana al trabajo agrupal, tras seis meses de baja por lesión, aunque está descartado para este encuentro, mientras que Martín Aguirre Gaviria será duro hasta última hora por problemas musculares. Por estos motivos, Simón Navarro ocupará el lateral derecho y estará acompañado en la zaga por Víctor Laguardia, el chileno Guillermo Maripán y Rubén Duarte. El centro del campo podría estar ocupado por Tomás Pina y el ganes Bacaso Mubarak, aunque el serbio Daarco Ubrasanac, recuperado de su lesión, está capacitado para tomar parte en este partido. Las peñas del Alavés volverán a protestar por los horarios de la liga, como hicieron hace dos jornadas, y han animado a todos los seguidores a entrar cinco minutos más tarde al campo de Mendy Sarousa para visibilizar su queja. Por su parte, el Levante visita Vitoria tras una de las semanas más convulsas de su historia, ya que el episodio de la detención el pasado viernes del defensa Tolio García, acusado de extorsión y amenazas, entre otros delitos, se unió a la noticia publicada un par de días antes del posible fichaje de Casón por el Valencia para la próxima temporada. El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión de Rubén Rochina y Sergio Postigo y José Campaña debe cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas. Además, el técnico valenciano dejó fuera de la lista de convocados a Emmanuel Bouteng, ya que puede marcharse traspasado al fútbol chino. Las bajas en el centro del campo de Rochina y Campaña podrían provocar que Paco López contase de nuevo con Manzanara y Buxabic en el eje de la medula junto a Emmanuel. Con Aitor de nuevo bajo palos, el gallego Robert Pierre regresaría al once inicial tras cumplir un partido de sanción y Kouk podría desplazarse al lateral zurdo para cubrir la baja de Tolio García. En Bouteng en la convocatoria, la pareja ofensiva podría estar formada de nuevo por Rogeri Morales. Posibles alineaciones deportivo Alaves, Pacheco, Navarro, La Guardia, Maripan, Duarte, Inouye, Pina, Bacaso, Joni, Bastón, Cayeri. Levante, Aitor, Hasson, Cavaco, Robert Pierre, Bezo, Luna Ocouk, Manzanara, Buxabic, Bari, Morales, Roger. Árbitro, Alberto Umbiano Marienco, Comité Navarro. Estadio, Mendiz Arousa. Hora, 21. 00 horas.